¿Creíste que íbamos a detenernos? Pues no. Soy Nicolás Maya, gerente de comunicaciones de Eudi en su versión 38, y quiero contarles que pese a la pandemia y que hoy afronta el mundo, estaremos llegando a través de diferentes medios digitales a cada uno de sus hogares, este jueves 28 de mayo a partir de las 10 de la mañana. Esperamos contar con su apoyo en el evento, y también que nos sigan en nuestras redes sociales como arrobaeudiceci en Instagram. Donde compartiremos información súper importante de la industria 4.0, en temas como la robótica, el internet de las cosas, la realidad virtual, la realidad aumentada, y además podrán encontrar el link en la descripción del evento. Aquí en la descripción del perfil podrán encontrar el link, el cual lo invitamos a hacer ese proceso, que no les toma más de un minuto, para que puedan estar informados y puedan acompañarnos este día. ¡Los esperamos!